Muchachos, me levanto Y veo que el Bayer me escribe Aparte de los tropecientos mensajes que tengo cuando me levanto Tengo uno del Bayer y me pone He subido un vídeo al canal secundario Y no me he dejado monetizarlo Y hago yo literalmente esto Y me vengo aquí Prendo el este, digo me cago en la p*** Nos han desmonetizado, ya verás Entro y digo Dio Todo el canal desmonetiza Dio, pero que se está pasando aquí primo Y me empiezan a llegar más mensajes de otros compañeros De que pasa, soy el único Estamos desmonetizados Y me voy al apartado de monetización y me pone Bueno, tu canal Ha recibido varias Limitaciones de anuncios, es decir Cuando se pone en amarillo la monetización Por ende no monetizas Apenas céntimos, porque se limita y no se muestra A todos los anunciantes, y me apareció un vídeo Que era justamente el de la capea de ayer Digo, a ver, me vais a funar También en Youtube Porque me hizo gracia El momento en el que suben Las persianas Y empiezan todos como trogloditas Uh, 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 uh Digo, no puede ser que por este vídeo Me hayan desmonetizado todo el canal No es que me hayan desmonetizado Es que lo hayan puesto en pausa Porque tienen que revisar todos mis vídeos Yo flipando Tío, pero como me vais a pausar Ya no solo del canal secundario Sino también del canal principal Que luego he ido al canal principal Y digo, ¿qué? Si no he monetizado nada Ni tan siquiera cosas que no tengan que ver con Urban Me pongo a redactar un pedazo de texto Digo, mira Estoy jugando con el pan de mi familia Con el pan de mi editor Con el de mi otro editor Con el del miniaturero Yo sostengo la economía de tantas personas Pago mis impuestos religiosamente Mi seguridad social El último trimestre pagué más de 3.000 euros Me tenéis hasta los cojones Dame una explicación coherente a todo esto Pongo en contacto con un asistente de Google Y literal me dice Lamento saber que parece que estás teniendo problemas con la monetización A ver A ver como yo no pierdo los nervios A ver como yo le digo al puto bot NPC este hermano Que parece un NPC de TikTok Que no es que tenga problemas con la monetización Es que literalmente os habéis cargado la monetización de ambos canales Ni aunque yo que sé Suba algo yo así Nada Como no me daban información ni nada Un asistente de Google O sea, tú fíjate Tú fíjate que es que Cómo está el tema de YouTube Hermano Que tú te pones a hablar con la peña Y pasan de tu puta cara Bien Voy a informar por mi lado Y claro He empezado a buscar Y se conoce Que es un problema Un bug A nivel mundial Que está afectando a todo el mundo O al 99% de creadores Y yo en plan ¿Cómo que es un bug? O sea ¿Cómo va a ser un bug? Que ningún creador de contenido Este monetizando YouTube en este momento Y Se siga Mostrando anuncios Yo me quedo loco Claro Y yo pregunto al asistente A ver Esto Es parte del bug Mi caso En caso de que no sea parte del bug ¿Hasta cuándo esto se va a demorar? En su defecto ¿Sigo monetizando El trabajo de hoy? ¿O se va a ver afectado Para sacar unas cosas o otras? Dos opciones Si se está monetizando todo Nos tendrán que dar nuestra parte correspondiente Si no se está monetizando nada No es que ya los creadores de por sí Estemos perdiendo dinero Y estemos dejando de trabajar Y o estemos trabajando gratis Es que encima YouTube no estaría ganando absolutamente nada Entonces no entiendo Que está pasando No entiendo si es que les han hackeado No entiendo que es un bug O sea No entiendo Como YouTube La empresa número uno En distribución de vídeo Tenga este bug O sea Está jugando literalmente Con el pan De tantísimos creadores Y es que lo peor Es la gestión tan opaca Que tienen como siempre Nada transparentes O sea Ha pasado esto Y no han avisado a nadie No han hecho un comunicado Diciendo Chavales No os alarméis Por favor No podéis mandar Un ponen Un tweet De Muchachos Tranquilos Estamos trabajando en ello Ha sido un fallo Un error No se preocupen No Te vas A YouTube En Twitter No bulto El último tweet Bro Did you switch today? ¿Estiraste hoy? Mira Hijo la gran puta Casi estiro la pata Del susto que me habéis dado Cajones Mira que Twitch Ya de por si Tiene poco trato Con los creadores Con 4 o 5 Pero hermano Es que YouTube No es posible Que nos tengáis así De desamparados Bom dia Gostaria de saber Por que menos lives Sempre são limitadas Después de que a pessoa Para analizar Sempre volta Ou na monetización Só que no es Processo Porque se ha monetizado Live Bom dia Nossos sistemas Podem estar identificando Que algo Vai acontecer A estriza Da comunidade Faz assim Dê una olhada Nesse artigo Para estar Tudo de acuerdo Acesal Compre as reglas Da comunicado Do YouTube Tras as reglas Mais relevantes Boa tarde Gostaria de saber Si hubo algún problema No YouTube Todos los videos Están desmonetizados En él Consigo monetizar Los videos Novos No recibe Nuevo comunicado Publicado Hola Confirma Si eso también Acontece De otros dispositivos Ah Manda url De su canal Prolegiante Dar uma olé De niña Hola Confirma Que esto también Sude en otros dispositivos Cámeras Que jodas Tío YouTube Plus de monetización Su YouTube De moncote Y la inglese Está completamente Disparado Y te creo Si eres súper Es liso Es como A la vez De tu pregunta Para que te Debes Criaturas Vos vas a Ni Consonantes De problema Merci Francés No merece Respeto Hemos visto Informes similares Sobre el icono De monetización Que no se muestra Y lo estamos Investigando YouTube De Google Google Empresa Multinacional Número 1 En distribución De vídeos Y no sabéis Lo que pasa Con el pan De vuestros Trabajadores Bueno Que trabajadores Si somos autónomos De la gente Que trabaja Con vosotros Que trabajamos Con vosotros Brother Yo estoy en un momento En que si hubiese Ahora mismo Ahora Una competencia Real A YouTube Decía Mira YouTube Te peinas Pero sabes que pasa Que es un monopolio Porque realmente En distribución De vídeos No tienen No tienen competencia Estoy descontento Estoy frustrado Estoy enfadado Estoy Que no me lo creo Que todavía No hayamos recibido Respuesta Que no haya un comunicado Oficial Que no se haya Comunicado a los creadores Que a alguno Le dé un pasmo Y se quede en el sitio Viendo que es que De repente Le han quitado la monetización Por la cara Por favor YouTube Ya es hora De tratar En pleno 2022 Que llevamos 10 años Desde lo de Machinima Han pasado 10 años Desde que los contratos De Machinima Que ojo Que a mi me lo ofrecieron En su día Fíjate Yo esto lo conté Algún día Han pasado 10 años De las networks Hasta ahora Han pasado muchas cosas Seguís Prácticamente igual Con el trato A los creadores Ahora que os damos Millones Y millones de euros Pero Ya va siendo hora ¿No? De que exista Un verdadero equipo De trabajo Y no un puto NPC Que le digo Oye tengo un problema Con esto Y me diga Oh Sentimos mucho El problema Que tiene De monetización Espere Vamos a analizar Su caso ¿Cuándo voy a poder Seguir trabajando Con normalidad? No sé Pero yo mientras tanto Tengo que pagar Impuestos Cuota de autónomos Nóminas Luz Agua Teléfono Etcétera Es reírse De los creadores Como es reírse De la comunidad De habla hispana Que todavía No hagáis un rewind Habla hispana Y lo tenga que hacer Un tercero Una empresa privada Hermano Ya está bien Youtube ¿Pero quién coño Sois brother? ¿Qué os creéis? Que soy Jesucristo Hermano Y lo que tenemos Que hacer Es plantarnos Eh Venga va Youtube Cuando tal Espabilar Y ya estaría En fin Deja tu like Comenta Suscríbete Esto yo que sé Si va a estar monetizado Así que vente a Twitch A tirar el premio En la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Te pido Rodrigo Castillo Bye